ya lo manejen este rafael hoy y dije que iba a ser un vídeo después pero un mensaje que mucha gente va a ver antes de acostarse a dormir y esto es un mensaje importante antes de dormir y descansar que comenta el sohar de cómo es una plegaria correcta el sohar comenta y nuestros sabios dicen cómo es que uno debe orarle al creador del universo de eso vamos a hablar hoy como dejen que nos están viendo favor compartan el vídeo aquí está de donde yo vivo son las 10 y 5 bueno no es tan tarde pero es tarde para mucha gente más temprano para mucha gente más tarde pero dije no me voy a acostar antes de decir este mensaje de la plegaria correcta ante los ojos de h como es que deberíamos presentarnos o hablarle al creador del universo y muchas veces cometemos un error y es que no vamos de manera correcta o no le hablamos de la manera correcta y por eso es que las plegarias a veces no se nos contestan o muchas veces se tarda en ser contestada vamos a ver cómo empezamos hoy gracias a todos los que nos están viendo ok vamos a empezar con primero que dice el rabino y después vamos a ver qué dice el sohar de rabich y el rabino dice en el que usted mora lección 2 de volumen 2 lección 8 está prohibido que la persona sea obstinada por cosa alguna qué quiere decir que está prohibido que la persona sea obstinada por cosa alguna está prohibido que la persona sea existente existe como se dice correctamente en español que sea demanda que demanda algo de h o que crea que hagan se lo tiene que contestar otras palabras te ha prohibido que la persona insista en que hachen cumpla su pedido pero esto tiene dos formas porque hemos hablado muchas veces que hachen hay que pedirle que hayan que rogarle hasta que nos conteste pero en ese ruego de pedirle hachen nuestras oraciones hay una en una fracción de cómo pedimos o cómo le hablamos podemos cometer el error esto quiere decir también está prohibido o está prohibido que estamos aplicada por visión de pedir o insistir en algo con las fuerzas h esto es como esto que hay hasta el robo porque estamos obligando a darnos algo y estamos viendo de manera arrogante como si no mereciéramos algo en su lugar la persona debe ir y implorarle a dios con una plegaria compasiva y con ruegos la forma de correcta donde el creador del universo es que muchas veces nosotros vamos con mejores intenciones y vamos respetuosamente donde hachen pero a veces cuando no se nos contesta la oración nos desesperamos y cometemos el error de reclamarle y demandarle a hachen como si él no estuviera que contestar y esto está prohibido ahí es que entramos en el gran error se debe ir de manera de ruego y de súplica donde el creador del universo y si dios lo da lo da y si no no así que se debieron la persona nunca debe ir y hacerle reclamos a dios como si yo le como si la gente debiera algo nunca debemos ir así porque ayer no nos debe nada tenemos que ir como dijimos con súplica y pregaria ni pedir o cobrar o decirle por mi mérito por lo que yo hago muchas veces nos creemos que como estamos haciendo ciertas cosas bien ya hachen nos tiene que contestar y ahí está el error ahí está el error de que creemos que somos meritorios y que hachen nos tiene que contratar lo que le estamos pidiendo y eso no es así tenemos que ir con misericordia pidiendo misericordia de él y en una pregaria pidiendo el compasión a él y con luego no demandando pero tenemos pero aquí es que entra diferencia que muchas veces nos desesperamos como dije ya y la plegaria cuando vamos con las mejores intenciones vamos a ir vamos sumisos con ruego pero nos desesperamos y comenzamos a demandar de h y ahí estamos cayendo en el rol de la malinquinación y decimos pero es que yo le estoy llorando a jen que pasa que no me contesta es no me quiere eso es demanda y eso es y eso cae en la categoría de arrogancia que estamos siendo arrogantes de que ayer no tiene que contestar y de todos nuestros pedidos deben ser que ayer nos dé compasión y nos 10 y nos dé en su misericordia lo que le pedimos ahora el rabbi simon bayohai dice lo mismo que dice el rabino pero a veces si lo dice el rabino la gente lo pone en duda pero ahora lo dice el rabino y dice que nuestra plegaria debe ser una plegaria de compasión y de ruego lo mismo que dijo ahora bien ahora estoy citando a rabi simon bayohai en el suelo nuestras pregarias deben ser compasivas y de ruego a dios si él da él da si no da no nos podemos molestar yo entiendo que somos seres humanos que nos vamos a desesperar pero no puedes perder el control ni reclamarle ayer tienen que poner las cosas con calma no puedes desesperarte pero si vamos de la manera correcta ayer pidiéndole compasión rogándole y cerraba y chino bayohai dice el rabino dice nuestro sabio que la persona que persista en su plegaria obtendrá una respuesta aunque no sea digna sabemos que no puedes pedir por tu mérito pide por la misericordia de hache dice ahora que sigas pidiendo con todo tu corazón con toda tu alma y finalmente obtendrás la compasión de dios si pedimos con compasión con ruego con súplica vamos a obtener nuestras plegarias pero si te preguntas como sé que te preguntas a diario que pasa que no se me contesta la oración qué pasa que hache no me contesta lo que le estoy pidiendo pues debes saber que estás pidiendo de una manera incorrecta que está reclamando y estás siendo arrogante y creyendo que hache que tiene que dar hache da cuando él quiere nosotros hacemos nuestra parte le pedimos de la manera correcta por su compasión por su misericordia no por nuestro mérito sino porque él es misericordioso el creador del universo y estamos viendo donde él que es el que puede hacer la diferencia en nuestras vidas y traernos esa bendición esa cosa que queremos y que necesitamos nuestra vida vamos a ir donde hachen con plegaria vamos a ir con de hachen en súplica no vamos a ir donde hachen demandando incluso puedes creerte ok una clave que da nuestro sabio de cómo saber si tu plegaria fue una plegaria correcta cuando empiezas a hablar con hachen hoy mañana cuando ves el vídeo o antes de acostarte y comienzas a hablar con hachen y cuando tú termines de hacer esa súplica o esa plegaria o ese ruego que le estabas haciendo hachen si cuando tú terminas de pedirle esos hachen que tú necesitas de hablar con él tú sientes paz es que estás orando de la manera correcta si cuando tú estás pidiendo las hachen cosas necesitas algo de hachen y tú terminas de hacer esa oración tú terminas molesto o frustrado es que no estás yendo a hachen de la manera correcta estás yendo reclamando so analízate piensa cómo es que te estás expresando piensa bien qué tienes dentro porque podemos ir con la boca decirlo bien sumiso pero si dentro tenemos rabia hachen sabe porque hachen mira el corazón supamos ahí donde hachen de la manera correcta y acuérdense si cuando terminemos de orar de hachen sentimos paz quiere decir que fuimos de la manera correcta donde si cuando terminamos de orar de hachen sentimos molestia y no sentimos paz es que no estamos orándole de la manera correcta y si te sientes frustrado pues dice lo hachen dice lo hachen me siento frustrado yo quiero orarte correctamente pero siento que no me escucha pero vamos díselo a él de corazón dile lo que sientes dentro no tienes que esconder nada él sabe lo que sientes dentro y él sabe que somos seres humanos que en esta vida hay muchas pruebas y que nos vamos a frustrar pero díselo a él coméntaselo a él expresale tus sentimientos a él habla de todo corazón suplícale y como dice nuestro sabio hachen va a mostrar su compasión hacia ti gracias a todos los que nos están viendo por aquí vamos a ver quién nos está viendo por aquí nos está viendo Roberto, Ana, Rifka Fernando, Aurel a Mariana, Ana hay más personas viéndonos pero solamente vemos que nos escriben unos poquitos pero hay muchos más conectados like viendo el video Baruj Hashem sobre esa es la clave para que se nos contesten las plegarias ir donde Hashem en súplica en ruego no en demanda y como saber si estamos yendo de una manera correcta Hashem si cuando terminamos de orar sentimos paz eso es un indicativo de que vamos de la manera correcta y si no está yendo de la manera correcta no quiere decir que la próxima vez no vayas ahí de la manera correcta trabaja en hablarles a Hashem correctamente tratando de de suplicarle y si tiene frustraciones dice la de Hashem me siento frustrado no me están saliendo las cosas como yo quiero y me frustro porque mi boca sabiduría no entiendo tu inmenso poder y que tiene mejor para mí y yo al no entenderlo me frustro y me desespero dice lo Hashem háblale a él y dile a él buenas noches que Hashem nos dé el mérito de orarle de la manera correcta que Hashem ponga las palabras en nuestro corazón que hablemos de la manera correcta de una manera adecuada sin faltarle respeto que podamos apelar a su misericordia y que seamos sumisos frente al creador del universo porque estamos yendo donde el rey de reyes y cuando nosotros vamos donde un rey si vamos donde un gobernante vamos a ir sumisos vamos a ir con mucho respeto mucho más debemos ir donde el creador del universo con mucho respeto sumisión si él da él nos da y si no nos da no nos da porque él sabe lo que es mejor Asako Baruch buenas noches por favor compartan el video y todo lo bueno